Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy para ti Estaba soñando Cuando apareció Con ojos hechiceros Ella me enloqueció Mis amigos dicen Que no es para mí Pero es solo ella Que me hace feliz Es solamente ella Que me hace feliz Es solamente ella Que me hace feliz Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Y digo lo que Represento en mi vida Ella es mi hambre Mi sed y mi herida Tú sabes No soy débil Soy un hombre fuerte Sé que siempre Tengo los pies En la tierra Por esa mujer Yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, ay, ay Es amor Es el amor Ay, es amor Ay, ay, ay Es amor Es el amor No me dejaste ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de mi corazón Que la duda Es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hayan Y las cosas malas Que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de mi corazón Que la duda Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hayan Y las cosas malas Que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Pasan el tiempo y pasa nuestra historia Como una novela para mí Es bello y queda en mi memoria Compartirlo grande junto a ti Hoy compiezo que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te robaste este cuento Ahora soy esclavo de tu sentir Aprende a quererte tanto Aprende a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno Aprende a quererte tanto Aprende a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno La, 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 la Hoy confieso que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te robaste este cuento Ahora soy esclavo de tu sentir La, 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 la Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte cuando Es que te debo algo nuevo, un cariño bello y bueno Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte cuando Es que te debo algo nuevo, un cariño bello y bueno La, 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 la